Aquí Maradona lo marcan dos, piche la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial El que tiene la luchada siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta ¡Gol! ¡Gol! ¡Quiero llorar! ¡Dios santo, viva el fútbol! ¡Es para llorar, perdónenme! Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos Barrilete cósmico, de que planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés Para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina ¡Argentina 2! ¡Inglaterra 0! ¡Gol! 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 ¡Argentina 2! ¡Por Maradona! ¡Por el fútbol! ¡Por Maradona! ¡Por estas lágrimas! ¡Por este! ¡Argentina 2! ¡Inglaterra 0!